Hola iglesia querida, buenos días. En este día maravilloso que Dios hizo, la lluvia cayendo, mas Dios dice que este es el día que nos hizo el Señor para nosotros. Y estamos acá para hablar sobre el regreso de Jesús. Sí, Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo, está a derecha de Dios, está en su reino, mas un día Él regresaría. Esta fue la promesa de Él, esto fue lo que Jesús dijo para que nosotros soubéssemos que Él regresaría. Y queremos hablar sobre el regreso de Jesús, y sobre el regreso de Jesús está contenido en Mateo 24, de 1 a 51, 25, de 1 a 46, libro de Marcos, libro de Lucas, y nosotros queremos hablar sobre el regreso de Jesús, o sermón profético. Bien, mas antes queremos hacer una introducción no libro de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 al 17. Así dice la palabra del Señor, por esto, si rindo, o vosso entendimiento, o coentendimiento, sedes sóbrios, o sea, estén sóbrios, aguardando, esperando totalmente na gracia que está siendo traída o trazida, o trazida, através da revelación de Jesucristo, como hijos de la obediencia, no vos amudeis, no vos conformeis, no viváis conforme as passiones que anteriormente teníamos en nuestra ignorancia por no conocer la palabra, pero al contrario, tornaivos santo, porque aquele que vos llamó es santo, porque escrito está, sedes santo, porque Dios soy santo. Ora, si invocais como Padre, aquele que sim, sim acepción de persona, rusga segundo as obras de cada uno de nosotros, portai-vos viváis con temor durante el tiempo de vuestra peregrinação. Vamos orar? Padre querido, Padre amado, te necesitamos, Señor. Te necesitamos para poder hablar de cosas espirituales, de cosas tan difíciles que es el regreso de Jesús, explicar, Señor, con sabedoria y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de todo lo que vamos hablar y de todos aquellos que van escuchar, Señor. Perdoa nuestros pecados, oh Padre, y bendiga nuestras vidas en este momento también. Nos te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pedro dando aquí una introducción de la necesidad que tenemos de entendimiento y sobriedad, o sea, sobrio es aquel que no está borracho y está atento, esperando estas cosas, y saber que el regreso de Jesús cuando venga a buscar, resgatar, llevar su iglesia solamente es posible a través de la gracia que fue traída o revelada a través de Jesucristo. O sea, antes que Jesús viniera, antes de conocernos a Jesús, todos nosotros pensábamos y creímos que al hacer cosas y vivir de tal manera, yo puedo merecer salvación. Y esto nosotros aprendemos con Cristo, que no es mérito de nosotros, yo y usted no podemos hacer nada. Nada para merecer salvación, pero es a través de la gracia de Jesús, a través de su muerte, de su sacrificio, que Él pagó el precio para que tú y yo tuvieramos la oportunidad de ir para el cielo. Bien, antes éramos hijos desobedientes, vivíamos según nuestro corazón, nuestra voluntad, según el mundo, según las pasiones de la carne, pero ahora ya no somos más desobedientes. Ahora nosotros somos hijos obedientes y el Señor pide que en cuanto peregrinamos, en cuanto estamos viviendo en esta vida, en cuanto estamos en esta tierra, nosotros no debemos nos amoldar. No permitir que el sistema del mundo, no permitir que el sistema de nuestras pasiones de nuestra voluntad carnal, venga a determinar la manera que vamos vivir. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo, dice la palabra. Pelo contrario, según aquel que es santo, o de la misma manera como él es santo, tornais-vos también santo en todo vuestro procedimiento. Toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de actuar, de hacer las cosas, debe ser de una manera santo, ¿por qué? Porque aquel que nos está llamando, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son santos. Entonces, nosotros no logramos ser santos, hacer todas las cosas santas, si no fuera por la gracia, por el poder de Dios en nosotros que nos ayudan a ser santos. Bien, el verso 17 dice, Ahora, si invocais como Padre, aquel que sin acepción de persona, o sea, Dios no hace acepción de persona ninguna. Dios ha enviado su Hijo, enviado de su gracia, por todos y para todos. Bien, y Dios Padre es aquel que rusga según las obras de cada uno de nosotros. Portanto, portai-vos y viveis en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, Pedro, la palabra es el Señor, a través de Pedro nos enseña que este momento de nuestras vidas aquí en esta tierra es un momento de peregrinación. Estamos pasando por ella, pero va a llegar el día en que este momento de peregrinación va a terminar. Cristo va a regresar o antes vamos morir e vamos nos encontrar com ele. Mas somente se encontrará com Cristo aquellos que realmente entregaram su vida a Jesús, que descubriram que eram pecadores, estaban perdidos en sus delitos y pecados, como dijo Pablo. Y entonces, si nosotros clamamos a Jesús, Señor, perdona-me, Señor, soy pecador, limpia-me de mis pecados, entre en mi vida, toma cuenta de mi vida, Señor, de que quiero ser tuyo. Y entonces, si cuando termine este momento de esta vida, nosotros nos encontraremos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y todos aquellos que un día entregaron su vida a Jesús. Pero también aquellos que peregrinaran esta vida, viviran esta vida según las pasiones de la carne, según la dirección del mundo, según lo que el mundo predica, infelizmente, tristemente, irán morir o Cristo regresará y llevará usted para el infierno. Solo existen dos puertas, solo existen dos caminos, el cielo y el infierno. Bien, pero el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Bien, Jesús está con sus discípulos y Jesús está en el templo y entonces allí empieza Jesús a hablar sobre eso. En Lucas 21, de 1 a 38, estando Jesús a observar, a mirar, vio que los ricos lanzaban sus ofrendas en el templo, en el gasofiláceo, donde se ponía las ofrendas, donde se ponía los diezmos, vio también una cierta viuda pobre lanzar allí dos pequeñas monedas. Y dice Jesús, Dios, verdaderamente vos digo que esta viúda pobre dio más do que todos los otros ricos que ofertaron, porque todos estos deran como oferta daquilo que sobrava, soberrava, daquilo que no hacía diferencia dar o guardar. Esta, porém, en su pobreza, dio todo lo que possuía, todo lo que possuía, donar, desmar, ofertar, ayudar, servir, Dios mira el corazón. Dios mira, Él no mira la cantidad, pero él mira un corazón lleno de alegría. Bien, hablaban a respecto del templo como estaba ornado y la belleza de las piedras, como ellas fueron cortadas, el detalle de los cortes de la piedra y como fue puesto la piedra sobre la piedra y aquel maravilloso templo. Y el templo realmente era maravilloso, era bello, era lindo. Era en el templo de Jerusalén donde estaba el templo donde Dios dijo Adi Arei Morada. Era dentro del templo donde tenía el lugar santo, donde los sacerdotes podían caminar, donde tenía el pan de propicación, donde tenía el candelabro, donde estaba Adi y donde estaba la cortina que separaba el lugar santo do santo do santo do santo, donde que Adi somente una vez al año. Marina Teusté, en 365 días, solamente una vez al año, el sacerdote entraría en el santo de los santos y Adi, en el santo de los santos, estaba la cosa más bella, más linda, más maravillosa, que era a... Oh, se me fue el nombre. O testemunho, donde tenía una cara toda adornada con oro, donde había dos querubines arriba con sus alas cobrindo todo, y Adi adentro estaba los diez mandamientos, Adi estaba la vara de Arón que floreó apesar de estar seca, Adi adonde estaba un maná, Adi representaba a presencia de Dios. Me acordei, la arca del testemunho. Me dio un blanco. Y entonces Adi estaba todo eso, mas el hombre estaba mirando la belleza del templo, las pedras grandes, maravillosas. Podría decir que aquel templo era indestructible, jamás se podría destruir la manera como fue construida. Y en este momento Jesús dijo, ve de todas estas cosas, están mirando todo este templo lindo y maravilloso, o que están mirando esta construcción maravillosa, mas días vendrán. Haberá días que están por venir, que no se quedará pedra sobre pedra que no sea derribada. Jesús en este momento hablando a sus discípulos y hablando a todos sus discípulos después de la muerte y ascensión y los apóstoles hablando a nosotros hoy sobre su regreso, sobre su venida. Jesús hablando en este momento que este templo maravilloso, que era así a adoración de los judíos y de todos de aquella época, Jesús está diciendo este templo va a caer, este templo va a ser destruido, este templo no va a suportar, y digo más, no solamente va a ser destruido, pero no se quedará pedra sobre pedra. Perguntaron, entonces, mestre, cuando sucederá esto y que sinal habrá que todas estas cosas han de se cumplir. Bien, déjame hablar una cosa para ustedes, el templo en muchas partes de él había oro, había metales preciosos y en el año 70, en el año 70, cuando Tito, general Tito, cercó Jerusalén, porque había en Jerusalén una disposición de se libertar del poderío de Roma y querían luchar contra Roma y entonces, si el general Tito, él hace un cerco alrededor de Jerusalén y él destrói Jerusalén, muchas y muchas personas fueron muertas y él sacan todos los tesoros de allá, sacan todo lo que tenía de tesoro y también pusieron fuego en el templo en Jerusalén y como templo había varias piedras que como adorno tenía oro, con fuego se derretió y se entró entre los espacios de las pedras y los soldados mirando que había tanto oro ellos mismos fueron sacando piedra por pedra y raspando el oro y sacando todo el oro y de esta manera no se quedó piedra sobre piedra todo fue destruido completamente y y entonces los discípulos podríamos ser pegos de sorpresa bien apenas un pequeño resumen de los sinais apenas un pequeño resumen de lo que está para suceder que Jesús habló que Jesús profetizó sobre esto el Señor Jesús habla que en este tiempo habrá falsos cristos habrá no como nosotros escuchamos en el mundo de hoy una guerra adió una guerra adió pasa anos una otra guerra no Jesús está diciendo de algo intenso e contínuo haverá guerras está no plural revoluciones terremotos epidemias hambre cosas espantosas y grandes y grandes señales en el cielo perseguirán los cristianos destrucción de Jerusalén y días de venganza Jesús está orientando y hablando y hablando a sus discípulos que preguntaron cuando esto va a pasar como esto va a suceder y esta profecia habla sobre algo que iría suceder como dirá a ustedes cuando Jerusalén fue completamente destruida lo general Tito Jesús está hablando de algo que está para acontecer con los judíos y también el Señor Jesús está hablando de cosas futuras que irán acontecer irán pasar antes que Él venga antes que Él venga el Señor Jesús está hablando sobre esto la otra esta es la destrucción de Jerusalén cosas que van pasar cosas que van acontecer y esto pasó en el año 70 después de Cristo cuando Jerusalén fue totalmente destruida pero Jesús está hablando también de su segunda venida Jesús está hablando que habrá señales antes que Él venga para que nosotros sepamos y habrá apostasia habrá abominación da desolación habrá tribulación los poderes del cielo serán abalados ¿cuáles son los poderes del cielo? el sol la luna las estrellas y entonces se vendrá el Hijo del Hombre y Él da como un señal o como un paralelo una comparación con la parábola da figueira que Jesús habla y entonces Jesús está hablando de estos dos episodios este pequeño resumen de los Jesús Jesús está hablando sobre estos cosas Jesús está hablando y nos orientando para que cuando esto pase para que cuando esto ocurra Nosotros no seríamos pegos de sorpresa, porque vamos estar sabiendo lo que realmente va a acontecer. Y como yo dije, si Jesús Cristo no hablara sobre eso, todos nosotros seríamos pegos de sorpresa. Porque los señales estarían pasando, estarían pasando y nosotros no iríamos a perceber o nos darmos cuenta de estas cosas que estaban para acontecer. Bien, también el Señor Jesús está hablando todas estas cosas por misericórdia de nosotros. Sí, misericórdia. Misericórdia. Entonces Jesús está revelando y hablando a nosotros que este mundo como está hoy no va a quedar así. Jesús está hablando de luta espiritual, los poderes de las tinieblas, Satanás y sus demónios, luchando y peleando contra los cristianos, contra los creyentes, contra los servos del Señor. Satanás, luchando y intentando derrumbar a todos los cristianos para que no se mantengan firmes con el Señor. Y él está hablando sobre estas cosas grandísimas. Cosas terribles. Y el Señor, como nosotros leemos un poco antes, dice, esterram sóbrios. Sóbrios, esterram atentos para estas cosas. Y nosotros vamos hablar detalladamente sobre todas estas cosas, con más detalle porque son muchas cosas. Y nosotros necesitamos conocer sobre los señales que antecederán a venida de Cristo. El Señor está nos enseñando que es por la gracia, es por el poder de Él que podemos lograr caminar en esta vida de tal manera que cuando Cristo nos llame o cuando Él venga, nosotros estamos preparados. Pero también Jesús está hablando de cosas futuras que han de pasar, que han de suceder antes de su venida. Y es interesante que muchos hombres, muchas personas, fiquen pensando, Ah, ha, se Dios se los señales que van a pasar. Si Jesús ya está enseñando todo lo que va a pasar, Dios siga mi vida como está ahora, de acuerdo con mi voluntad de carne, de acuerdo con mi voluntad de carnal, de acuerdo con mi voluntad de carnal, de acuerdo con mi mundo, Dios voy a vivir la vida loca como siempre deseei. Y cuando estos señales empiezan a pasar, ahí entonces se Dios me arrepiento y digo, Oh, Señor me perdone y voy para el cielo. No va a ser así. No es así. Porque cuando la persona está involucrada en este estilo de vida, ella está tan hundida en esta vida, que ella no logra percibir los señales. Y otra cosa, el Señor Jesús dice que Él vendrá como el ladrón. O sea, una hora que nosotros no nos damos cuenta, una hora en que nosotros no estamos esperando, y Él vendrá. Todos los señales van a ocurrir. Todos los señales van a ocurrir. Pero si usted que está me escuchando, piensa que puede rugar con esto, y ahora estoy mirando el tiempo, y ahora me converto entre comillas, la viuda dio todo lo que tenía. Y el Señor Jesús dijo que ella dio más que todo. Y esto enseña que Dios está mirando un corazón. Un corazón hoy que está dispuesto, a través de su gracia, de su poder, para me libertar dos poderes de mi carne, dos deseos de la carne. Para me libertar de no involucrar con los deseos del mundo. Dios está mirando esta persona, o estas personas que entendem que, a través de su gracia, que hoy yo quiero me libertar, me apartar completamente de las cosas del mundo. Ainda que soy pecador, continúo pecando en pensamiento, en palabras, en actitudes, pero no me gusta. El Señor está aguardando personas que reconocen, Señor, necesito de ti. Señor, sin ti, Dios no soy nada. Salva-me. Son estas personas que Dios está esperando. Dios está esperando que hombres y mujeres, y mujeres.